Marcos Matías, está en vivo a esta hora de la mañana para darnos también información en vivo. ¿Cuál es tu punto exacto? Marco, adelante. Muy buenos días, nos encontramos en este momento recorriendo la avenida Salaberry con dirección hacia Alfonso Ugarte, hacia lo que es el norte de Lima. Como se puede apreciar, hay bastante lluvia en este momento, una garuba que ha empezado ayer en la noche y que se ha prolongado durante toda la madrugada. El recorrido que venimos haciendo desde lo que es la avenida Javier Prado está completamente mojada. Mucha atención a los conductores, a los motociclistas que en este momento se están desplazando por Lima. Háganlo con bastante cautela debido a que se encuentra bastante mojado el asfalto por donde se trasladan los vehículos. Ahora, hay ciertos puntos, vamos a tratar de, digamos, hacer hincapié en esto. Hay bastantes puntos, por ejemplo, en esta pista, en la avenida Salaberry, donde se empoza el agua. Entonces, si los carros pasan a toda velocidad, tienden a levantar estas pequeñas olas, estas pequeñas ondas de agua empozada y pueden terminar afectando a los vehículos que se encuentren al lado o a las personas que en algunos casos hemos visto también que están practicando deporte, que están caminando a esta hora de la mañana. Así que, bastante prudencia por fuera al momento de manejar. Vayan con bastante cautela. Hay que abrigarse bien. Es una mañana complicada. Según el aplicativo con el que contamos, la lluvia se estaría prolongando hasta las 7 de la mañana. De ahí se espera un día nublado, un promedio entre 25 y 24 grados. O sea, a partir de las 10 de la mañana empezaría un pequeño brillo solar hasta las 3 de la tarde. Y también ya a partir de las 6 de la tarde, hoy en la noche, también entrando en la noche, se espera que continúen las lluvias de igual manera desde las 6 de la tarde y durante toda la madrugada hasta el día de mañana. Entonces, complicada situación la que estamos teniendo en este momento. Esta es la avenida Salaberry. Ya estamos prácticamente llegando ya a 28 de julio. Y bastante lento el tránsito de algunos vehículos a esta hora de la madrugada, como les comentaba Pamela Claudia. Así es. Estos charcos son producto, lamentablemente, ¿de qué? De las pistas en mal estado. Hay huecos en varias de ellas. Camino al canal, me he cruzado con 60 charcos. Y uno puede tener la sensación de que la lluvia fue más fuerte, pero no. Fue porque el agua se ha empozado en diferentes puntos. Así es. Bien, recomendaciones hechas, ¿no? Manos al volante, reduzca la velocidad, ponga el direccional, sobre todo en esta madrugada, porque las pistas están bastante húmedas. 5 con 34. Bien, 5 con 34. Vamos a ver cómo está la avenida Javier Prado a esta hora de la madrugada. Esta es una cámara de videovigilancia. y se ve ahí claramente cómo es que el agua lo ha mojado todo, ¿no? Vean ustedes la vía expresa, ahí está la estación del Metropolitano, la zona superior. También a esta hora de la mañana, Claudia, también hay ya bastantes vehículos transitando, ¿no? Están haciendo y viniendo del centro hacia Miraflores también y viceversa, pero por suerte lo están haciendo a una velocidad moderada. Así es. Es una imagen aérea. Vamos a estar bastante atentos. El número de WhatsApp, porque qué importante es repetirlo. Si usted pasa por algún lugar donde se produjo un accidente, un siniestro, hay problemas de electricidad en su zona, ahí está. 981-349-940. Ahora sí, vamos a regresar con...